La vida es para vivir La vida es para pasarla así Con mucho jijí, con mucho jajá La vida es para pasarla así Con mucho jijí, con mucho jajá Porque la vida dura muy poquito Es muy poquito, es muy poquito Porque la vida dura muy poquito Y esta se ha hecho para disfrutar Porque la vida dura muy poquito Es muy poquito, es muy poquito Porque la vida dura muy poquito Y estás hecho para disfrutar Si yo tuviera dinero Yo me compraría un barco verero Lleno de mujeres guapas Con buena defensa y un buen cocinero En cada puesto cambiar Nuevo material Y vivir como un rajao La vida para pasarla Con mucho jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Que muy poquito, que muy poquito Porque la vida dura muy poquito Y está hecho para disfrutar Porque la vida dura muy poquito Que muy poquito, que muy poquito Porque la vida dura muy poquito Y está hecho para disfrutar Aunque soy un cuarentón Soy un campeón y lo puedo demostrar Soy muy bueno en el amor Chiquichiquipón, no paro de funcionar Aprovecha lo que quieras Porque en esta vida eso te va a hacer valor La vida va a pasarla así Con mucho jiqui, con mucho jaja La vida va a pasarla así Con mucho jiqui, con mucho jaja Porque la vida dura muy poquito Que muy poquito, que muy poquito Porque la vida dura muy poquito Y está hecho para disfrutar Porque la vida dura muy poquito Que muy poquito, que muy poquito Porque la vida dura muy poquito Y está hecho para disfrutar Porque la vida dura muy poquito Que muy poquito, que muy poquito Porque la vida dura muy poquito Y está hecho para disfrutar Que muy poquito, que la vida dura muy poquito Y está hecho para disfrutar Y está hecho para disfrutar Porque la vida dura y está hecho para disfrutar Yo quiero decir